Música Los canales de televisión transmitirán de manera conjunta la franja televisiva correspondiente al plebiscito constitucional La nueva constitución nos va a enfrentar entre chilenos indígenas y no indígenas Queremos paz, rechazamos Música Muchos de los problemas de esta propuesta no están en lo que dice, sino en lo que desechó Por ejemplo, este artículo es sobre educación Asegurado al financiamiento de los colegios particulares subvencionados Lamentablemente, solo quedó el que asegura el financiamiento de los colegios estatales Este artículo es un ejemplo como muchos otros que quedaron fuera de la nueva constitución Ok, hay quienes sugieren que hay que aprobar para reformar De hecho se están organizando para hacerlo Y esto que tengo acá es una sugerencia real Escrita por quienes invitan a aprobar sobre los cambios que habría que hacer Procedo a leer Propuesta de reforma Y si hay tanto que parchar Es que no se puede arreglar No te conformes Si está mala, está mala No te conformes a la sugerencia real 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 ¿Y? ¿Y? No. Aquí tan lejos del mundo, donde todo es más duro, no se pueden hacer las cosas a medias. Porque si no la haces bien, el sur no te perdona. Dependemos el uno del otro. Si algo se hace mal, se hace mal también para el otro. Por eso, desde aquí, imaginamos una buena constitución. Pero cuando nos piden que aprobemos una constitución mal hecha, que así nomás está bien, que cualquier cosa la arreglamos mañana, nos están pidiendo que dejemos de ser lo que somos. Vamos a votar rechazo, porque una nueva constitución es demasiado importante como para arreglar la carga en el camino. Hagamos una buena nueva constitución. Y nos volvemos la alegría, si votamos todos juntos, amanece un nuevo día. Vamos sin rencor, vamos por una mejor, una escrita con amor y nos volvemos a encontrar. ¿Quieres venir conmigo? Vamos todos unidos. Este 4 de septiembre elegimos un camino. Esto es decisivo, es ahora mis amigos. Si votamos todos juntos, lograremos lo que digo. Vamos sin rencor, vamos por una mejor, una escrita con amor y nos volvemos a encontrar. La rabia, todo lo oscurece. Un llanto con rabia es desesperación. Un liderazgo con rabia es abuso. Una mente con rabia. Pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y que quede claro. Se nubla. Un recuerdo con rabia es rencor. Una causa con rabia es violencia. Pensar con rabia. Me parece conveniente que ellos ahora también sufran un poquitito. Es odiar. Una respuesta con rabia es venganza. Y un sueño escrito con rabia es una pesadilla. Otra cosa es el amor. Abrazar con amor es contener. Enseñar con amor es educar. Un techo con amor es hogar. Proteger con amor es cuidar. Un derecho con amor es equidad. Un rechazo con amor es una nueva oportunidad. Y un sueño escrito con amor es lo que todos queremos. Por una constitución escrita con amor rechaza por una mejor. Hace 35 años dijimos que no para tomar el camino de la democracia. Hoy volvemos a decir que no para tener la constitución que Chile merece. Con la misma alegría, con la misma esperanza, votamos rechazo. Para tomar el camino de una constitución que nos una. En nuestras diferencias y en lo que viene. Una que nos una. El Chile que queremos se construye con los sueños de cada uno de nosotros. Un Chile más próspero. Un país con justicia igual para todos. Un Chile que pueda mirar al futuro con esperanza. Pero esta propuesta de nueva constitución no interpretó bien los sueños de todos los chilenos. Pero podemos volver a empezar. Digamos todos juntos. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Los ciudadanos no podrán ayudar al norte con la migración descontrolada en las fronteras al no ser una agresión externa. Los invito a corroborar esto leyendo el artículo 299 de la propuesta de este nuevo texto. Basta de resentimientos. Nuestras fuerzas armadas están para protegernos. No deberíamos desaprovecharlos. Porque quiero un Chile unido. Un Chile para todos. Si no es de todos. Si no es con todos. No es de Chile. Marimari la muen. Marimari compuche. En el artículo 79 el agua es nombrado un bien común. Agua que es tan importante para nuestro pueblo mapuche y también para todos los pueblos originarios. Por eso, este 4 de septiembre los invito a votar a prueba. ¡Mari, chumar! 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 No me digas que tú estás leyendo. Sí, bueno. Ay, qué lindo y lo tiene todo marcado. Sí, sí. ¿Y usted? Ay, que la letra es muy chica, pero yo escucho la radio. Así que sé todo, todo, todo y estoy decidida. ¿Sí? A prueba, pues qué otra cosa. A prueba no me mueve nadie. El Manolo también va a votar a prueba que viene de Puerto Montt. Y están felices ellos porque van a tener más autonomía. Que seguros están. Sí, pues, segurísimo. Sí, pues, ya. Entonces yo me voy, me voy corriendo porque me debe estar esperando Manolo en la puerta. Muerto de frío. Chao. Chao, chao. Me acuerdo de mi abuela. ¿Y qué edad tiene su abuela? No, ya falleció. La mía también, que tiene enfermita. Yo creo que si estuviera viva votaría a prueba. 3.500. 8. Esta constitución incorpora voces y realidades que nunca antes habían sido consideradas. Le preocupa el presente y el futuro. Habrá que innovar, que corregir, que mejorar, que seguir pensando. Y cómo no si estamos en medio de un gran cambio cultural. Aquí nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Que el miedo no nos detenga. Sería imperdonable echar pie atrás. Yo confío en nuestra democracia. Mal que mal, su destino depende de nosotros. Por una nueva constitución que reconozca los derechos de las y los trabajadores, apruebo para unir a Chile. Cada vez que conozco la historia de alguien que estudió con gratuidad, me emociono. Ahora que la nueva constitución lo garantiza, siento la misma emoción. Pienso en los jóvenes que pueden ir gratis a un instituto profesional o a un centro de formación técnica. Esto ya no es solo para las carreras universitarias. La nueva constitución asegura el acceso universal a la educación de calidad en todos sus niveles. Estudiar dejará de ser un privilegio de las élites. Esto es un paso hacia adelante, hacia el desarrollo, hacia la obtención de empleos de calidad. La nueva constitución nos permite avanzar y progresar. Apruebo por un Chile mejor. Y lo podemos mejorar aún más. Listo, compro la playa. No, pero ya, ya, no, no, te puedes comprar la playa. Claro que puedes comprarme la playa. Dice, ¿esto es un juego, pues? No, es absurdo. No te puedes comprar la playa. Es como si yo quisiera quitarte la casa que tiene en Avenida Grecia. No, perdóname, no me puedes quitar la casa de Avenida Grecia porque esa es mía. Pero pongámosle un precio. A ver, veamos qué es lo que dicen las instrucciones. Está lo mismo. Son muy enredadas. No. Muy buena pregunta. Buenas noches, familia. Encantado de ayudar con sus dudas. Sí, pero no le vamos a estar preguntando a un ricachón qué es lo que piensa de la propiedad privada, po. No importa lo que yo piense. Lo que importa son las reglas del juego. En el Chile y en la nueva constitución se garantiza la propiedad de cada persona. Lo tuyo es tuyo. Así de claro. ¿Viste, Camila? La casa de la Avenida Grecia es mía. En cuanto a los bienes que nos pertenecen a todos y todas, como el aire, el agua o una playa, no puede ser comprado. ¿Viste, Yaya? No te puedes comprar la playa. Por eso es importante leer las reglas. Apruebo. Yo les dije que las leyeras, pero son confiados. Bien. Les deseo buena fortuna. Gracias. En la nueva constitución las reglas son claras. El derecho a propiedad está totalmente garantizado. Este 4 de septiembre aprueba por un mañana mejor. Hola, soy Javier Ruiz Tagle, experto en vivienda. La actual constitución no reconoce el derecho a la vivienda. La falta de regulación ha permitido que los bancos entreguen créditos usureros y que las inmobiliarias construyan casas y departamentos diminutos en zonas sin servicios sociales básicos. Esa es la cara del abuso en vivienda. Para enfrentar esto, tenemos la nueva constitución. La nueva constitución no dice en ninguna parte que perderás tu vivienda. Por el contrario, se respeta la propiedad que se ha adquirido con esfuerzo y sobre todo, se asegura el derecho a la vivienda digna. Si ya tienes una casa, tendrás derecho a que mejore tu barrio y a que sigas viviendo ahí. Y si no la tienes, se asegurará la disponibilidad de suelos, la construcción de viviendas y barrios de calidad y se impedirá que pagues precios abusivos al comprar o al arrendar. Por el derecho a la vivienda digna, apruebo. Te propongo que tu seguridad no dependa de donde vives, donde hayan carabineros y recursos suficientes para cada comuna. Un país comprometido contra la delincuencia para recuperar nuestros barrios y ofrecer una vida mejor a nuestros hijos e hijas. Por un Chile seguro, aprueba. ¡Gracias! 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 Porque Chile es cultural, histórica, climática y geográficamente diverso y porque nos hacemos cargo de esta diversidad en el proyecto de nueva constitución, Diare Guilera Gey, ex convencional representante del pueblo Arapanui, los invita a votar a prueba. Este 4 de septiembre las mujeres tenemos la obligación de aprobar. Fuimos miles las que levantamos la voz, las que salimos a exigen nuestros derechos, sin rabia, sin violencia, solo impulsadas por la esperanza de hacer de nuestro país un lugar mejor. Votar a prueba es el camino para lograr la igualdad, la solidaridad, la inclusión y el respeto a los derechos de todas y todos. Esta constitución es reflejo de nuestro Chile, ese Chile que se construye con mujeres como tú. ¡Aprobamos! Por nuestro derecho a una vida libre de violencia de género, yo apruebo. Estuvimos nueve meses con el río seco, seco. Acudimos a toda la instancia y la única respuesta que no había agua y nosotros sabiendo que arriba en la cordillera quedaba nieve y había agua, nos cortaron el agua y fue muy muy impresionante para todos porque ahora esto es lo último que nos queda de agua, no sabemos hasta cuándo, nos dijeron que la soltaban ahora en abril, estamos más de 20, 22, 23, todavía no sueltan el agua. Los canales de televisión transmitieron la franja televisiva correspondiente al plebiscito constitucional, según lo acordado por el Consejo Nacional de Televisión.